Un día me di cuenta Que yo era la razón La vida y su simpleza Mi torpe inconvención Mi corazón valiente Al fin apareció Llevo así de repente Y todo sucedió Tengo ganas de volver a comenzar De sentir que puedo ser una vez más Todo aquello que pasó se queda atrás Todo aquello me enseñó y no volverás Tengo ganas de sentir mi libertad El que quiera comprender me seguirá Y el que no sabrá decir que bueno adiós Tengo ganas de salir de lo que soy Prove a frenar el mundo Volveré el tiempo atrás Busqué un lugar seguro Que me caiga la soledad Y ser que arriesgá la soledad Y ser que arriesgá la soledad Y yo quiero arriesgá la soledad Porque al final de cuentas Esa es mi felicidad Esa es mi felicidad Tengo ganas de volver a comenzar De sentir que puedo ser una vez más Todo aquello que pasó se queda atrás Todo el tiempo me enseñó y no volverás Tengo ganas de sentir mi libertad El que quiero comprender De seguirá Y el que no sabrá decir que bueno adiós Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir